Aquí rapidito. Mi gente, principio número uno, principio número uno, quiero hablarle un poquito porque no quiero que ustedes se dejen llevar de voces contrarias. Voy a ser un poquito fuerte al hablar ahora, pero no se asusten, no se asusten. Realmente en mi caso personal no hemos tenido ninguna malintención con lo que hemos hecho. Creo que está demasiado claro todo lo que hemos hecho en los últimos días con todos estos temas tan picantes que hay en el ambiente, ¿verdad? Pero quiero aclarar algo para que lo tengan claro, para que lo tengan claro, ¿verdad? Y no haya ningún inconveniente con eso entre ustedes y yo, entre ustedes y yo, porque de otra forma no va a haber otro tipo de inconveniente, pero entre ustedes y yo, no me gustaría que haya ese inconveniente. Yo quiero de forma pública disculparme con mi hermano Yota, si el video que yo hice, si el video que yo hice le agregó presión a todo lo que él estaba viviendo, porque yo sé que él no está viviendo un momento cómodo, ni bonito, ni bueno, ni agradable. Él está viviendo un momento difícil. Yo no, yo no, a mí no me gustaría agregarle presión a todo lo que él está viviendo, porque yo sé que él está viviendo un momento duro. Yo respeto eso. Yo entiendo eso. Y si el video que yo hice le agregó presión a eso, yo me quiero disculpar, porque tal vez el título no fue, el título fue muy directo, aunque el video no estaba dirigido hacia él. Y vuelvo y lo aclaro, porque eso me incomoda cuando no entienden. Cuando uno lo dice claro, pero ustedes quieren entender lo malo para, no ustedes, sino los situaciones de las tinieblas que están ahí comentando y cosas. Quieren como entender lo malo intencionalmente para decir que, que no, que, que este varón lo que está criticando, que este varón lo que está, que se yo qué, que se yo cuánto, que se yo cuánto. No, no. O sea, que está condenando. Esa es la acusación que se me hace. Y le voy a soltar un código hoy. Y ese tipo de que doy mal, te puso una mala palabra ahí. ¿Aquí no hacemos eso, mi loco? ¿Qué hacemos contigo? ¿Te bloqueamos del video? Déjame, por lo menos, bloquear tu comentario. ¿Por qué no? Ese tipo de palabras no se salgan aquí, hermanito, no. Por favor, cuiden las palabras, cuiden las palabras. Les recuerdo, pues, por favor, cuiden las palabras aquí en los comentarios para no tener que bloquear nada de eso. Les recuerdo, no dije nada malo en el video que hice. Yo no juzgué a Yota, yo no condené a Yota. Yo ataque un pensamiento que había causado por la decisión que tomó. ¿Me entiendes? O sea, disculpado, Edwin, manito. Lo que pasa es que somos cristianos y no tenemos esa costumbre. No es un pecado lo que tú dijiste, pero no tenemos esa costumbre de usar ese tipo de palabras. Pero, gracias. Dios te bendiga. Y gracias por estar aquí. Entonces, mírame. Escúchenme, señores. Me están llamando y yo estoy aquí en un live. Qué cosa. Bueno, les digo, les explico, les explico. No me estoy disculpando por lo que dije, porque lo que yo dije no era dirigido hacia Yota. Yo en ningún momento estaba condenando a Yota. Yo dije claramente que no apruebo, no apruebo, no puedo apoyar el que él haya tomado esa decisión porque esa decisión no es correcta. Y como él tomó una mala decisión siendo una persona influyente, de mucha influencia, esa decisión repercuta en todas las personas que él influye. ¿Me doy a entender? O sea, quiero que entiendan eso. Y esa fue la intención del video. Yo estaba, mi video fue para las personas que estaban diciendo, hey, te apoyamos, bien por ti. Sí, lo hiciste bien, wow. Sí, qué bien. Hacia eso fue mi video. ¿Me entiendes? Hacia eso. Me estoy disculpando con él por si, por si la forma en la cual hice el video añadió presión al momento tan difícil que él está viviendo. Porque él tiene que estar viviendo un momento duro ahora mismo. Independientemente de que él entiende que él tomó la decisión más correcta para él. Pero él tiene que estar viviendo un momento duro. Porque todo el mundo que él tenía se le está destruyendo. O él lo está destruyendo. ¿Me entiendes? Y en ese sentido, en ese sentido, pues, si el video que yo hice le añadió más a eso, pues yo me disculpo contigo, hermano, públicamente. Entonces, yo espero que este video, en este like, te llegue al igual. Al igual como te llegó el otro. Que posiblemente personas con malas intenciones, pues te lo hicieron llegar. Yo espero que de igual forma este también te pueda llegar. Ahora bien, déjame decirle algo. Le voy a decir algo ahora. Escúchame bien, escúchame bien, escúchame bien. Le voy a compartir algo en 10 minutos, 15 minutos, para no hablar mentira. Le voy a compartir algo en 15 minutos que va a cambiar su forma de ver la vida. Y con este live estoy planeando erradicar el hablar disparate en Instagram. O sea, sí, tengo un reto demasiado grande por delante. Óyeme a mí. Tengo un reto demasiado grande por delante. Voy a erradicar el hablar disparate, para no decir otra palabra, por Instagram. Principalmente de gente que supuestamente son cristianos y supuestamente tienen a la Biblia como su norma de vida. Ok, eso se va a acabar. Vamos a acabar con eso en esta vuelta. Se va a acabar. Les prometo que eso se va a acabar. En algún día, bueno, tal vez nunca se acabe. Pero por lo menos en las cosas que estamos haciendo. Miren, yo encontré algo que me llamó mucho la atención en las Escrituras. Yo encontré algo que realmente me hizo reflexionar. En el libro de Juan, el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, el verso 24. Algo está pasando ahí. Y es que Jesús, en un día de reposo, se tomó el atrevimiento de sanar a un enfermo. Oigan lo que hizo Jesús. Día de reposo y el maestro agarra y sana a un enfermo en el día de reposo. Los religiosos, diga conmigo, religiosos, escriba conmigo ahí. Religiosos, dígalo conmigo aquí. Religiosos, repita conmigo. Sí, porque aquí estamos predicando prácticamente. Los religiosos comenzaron a criticar al maestro por lo que estaba haciendo. Ojo, para que una persona te critique solamente necesita un factor sencillo. No entiende lo que tú estás haciendo. Ni entiende lo que tú estás diciendo. Por eso te critica. Por eso toma la iniciativa de criticarte. Porque no entiende lo que tú haces. Obviamente una persona que no está en el mismo propósito que tú, no te puede entender. Cuando tú tienes el propósito de edificar y bendecir, el que esté en el propósito de desinformar y crear odio entre la gente, no te va a entender. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Entonces, en ese sentido, señores, el aire está muy frío aquí, me está partiendo los labios. En ese sentido, en ese sentido, en ese sentido, en ese sentido, los religiosos están atacando a Jesús, lo están criticando. Y Jesús le responde. Oigan esto, oigan esto que Jesús le dice. Vamos a leerlo en la Biblia, en la Palabra. A los que no les interesa la Palabra de Dios, se pueden ir del live. Porque este live es picante pero edificante mañana. Recuerden eso. Mañana es picante pero edificante. Mi hermanito Rubén dice que iba a estar aquí conmigo compartiendo. Y mañana es picante pero edificante. Así que mañana tenemos el tema de las tentaciones. Muchos testimonios. Cómo vencer tentaciones. Porque uno vence tentaciones pero uno no las venció todas. Entonces, hay testimonios. Pero si a usted no le interesa, compartí un principio bíblico. Quiero hablar sobre el juzgar a los demás. Sí, déjame decírtelo ya. Voy a hablar sobre el juzgar a los demás. Si a usted no le interesa la Biblia, puede irse del live, está bien. Pero si le interesa esto, déjame mi hermanito Harold. Bendiciones Harold Insignales. Déjame terminar este live y voy contigo a WhatsApp. Déjame terminar este live mi hermanito. Te quiero muchísimo. Para todos Harold Insignales. Mucho respeto. Mucho cariño. Bien. Entonces, en ese sentido, la persona que no le interesa conocer un principio sobre la palabra. No le interesa saber qué significa realmente juzgar a los demás. Pues se puede ir del live. Pero si le interesa, denme 15 minutos y se lo explico rápidamente. Según las escrituras. Puede ser lo que usted quiera. No sé. Pero, pero, pero estamos aquí. Estamos aquí. Bien. Entonces, les decía. Les decía que en el, en Juan capítulo 7. En el verso, específicamente desde el verso 20, lo voy a leer. Bien. Pero en el capítulo 7 sucedió un episodio a partir del, 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 del verso 10. Donde se estaban celebrando las fiestas de los tabernáculos. Sucede que era día de reposo y Jesús decidió sanar a un enfermo en día de reposo. Jesús sanó a un enfermo en día de reposo. Y voy a leer desde el 20 para que nos entendamos. Dice así en el nombre de Jesús. Dice. Respondió a la multitud y dijo. Demonios tienes. Le están diciendo a Jesús. Demonios tienes. Le dicen. Respondiendo a la multitud a Jesús. Demonios tienes. ¿Quién procura matarte? Jesús respondió y le dijo. Una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión. No porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis a los hombres. Veo lo que le está diciendo Jesús. Ustedes en el día de reposo se ponen a circuncidar a gente. ¿Me entienden? En el día de reposo circuncidáis a los hombres. Para que la ley de Moisés no sea quebrantada. O se enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Le dice Jesús a ellos. Y luego le dice esta palabra. Mateo 7, 24. Aprendaselo. Le dice esto a Jesús. Le dice. No juzguéis según las apariencias. Si no juzgar con justo juicio. Vamos. Escríbame eso ahí para que se lo aprenda. Escríbamelo aquí en los comentarios. Escríbamelo aquí en los comentarios. Dice. No juzguéis según las apariencias. Si no juzgar según el justo juicio. Eso todo. Escríbamelo aquí abajo por favor. Para tenerlo aquí pendiente. No juzguéis según las apariencias. Si no juzgad según el justo juicio. Eso es todo. Eso es todo. Se lo voy a repetir para que lo vuelva a escribir. No juzguéis según las apariencias. Si no juzgad según el justo juicio. Mateo 7 24. Eso dice Mateo 7 24. Les repito el episodio. Jesús acaba de sanar a una persona en el día de reposo. Los fariseos están criticando esta acción. Porque se supone que en el día de reposo no se puede hacer nada. ¿Me entiende? Y Jesús le dice. Pero ustedes circuncidan gente en el día de reposo. Y se están molestando conmigo. Porque yo sané a alguien completamente en el día de reposo. Lo primero que me llama la atención de Jesús en este capítulo de la Biblia. Es lo siguiente. Aunque usted no lo crea. Y su religiosidad no se lo permite entender. Jesús fue controversial. Si. Jesús usó la controversia como una herramienta para llamar la atención de las masas. Y poder poner en ellos una palabra de parte de Dios. Jesús fue controversial. Porque él estaba consciente de lo que iba a causar el que él en día de reposo sanar a un enfermo. Él sabía cuál iba a ser la reacción de los fariseos. Él conocía perfectamente que la reacción de los fariseos iba a ser. ¡Ey! ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Eso no se hace. Eso genera controversia. Controversia. Y Jesús intencionalmente. Yo estoy conmigo porque eso no fue loco. Jesús, aunque los religiosos piensan que Jesús era como torpe. Jesús no era torpe. Jesús era muy inteligente. Este mismo capítulo habla, a principios del capítulo 7, habla de lo inteligente que era Jesús. La gente se sorprendía y decía, ¿cómo es que Jesús, sin tener estudios, sabe tanto? Porque era muy inteligente. El maestro era muy inteligente y él estaba consciente de que ese evento iba a generar una controversia. Y él iba a usar esa controversia para enviar un mensaje. ¿Cuál mensaje? Que las apariencias no definen o no determinan la veracidad de una persona. Las apariencias no lo son todo. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso le dicen, no juzguen según las apariencias. Y la palabra juzgar, que se usa aquí en la Biblia, es una palabra griega. Porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y yo necesito saber, para entender cuál fue la intención inicial de ese texto, yo necesito saber qué significa la palabra en el idioma original. Ojo, no se dejen engañar de los predicadores, miente. Los predicadores a veces engañan, porque te dicen, el original dice, el original del texto bíblico nadie lo tiene. Por eso se dice que no existe porque nadie lo tiene. Lo que existe son copias de copias de copias. Pero el original en sí, nadie lo tiene. Lo que nosotros hacemos es que estudiamos las copias, y a través del estudio exhaustivo de las copias, determinamos ciertas ideas que pudiera tener el texto original del texto, el primer texto que se escribió. ¿Me entiendes? Parte de esas cosas que hacemos es estudiar los idiomas originales en el cual se escribió el texto de la Biblia. Y el Nuevo Testamento se escribió en griego, con algunas cositas, par de cositas en arameo. Pero en griego fue que se escribió completamente el Nuevo Testamento. Y la palabra griega, que se usa aquí para hablar de juicio, es una palabra griega que se escribe crinos. Se escribe la palabra. La puede buscar luego, la puede googlear si quiere. Si tiene un diccionario en su casa, como el Bain, que es un diccionario exhaustivo, o una concordancia Strong, la puede también estudiar. Esta palabra, que es la palabra crinos. La palabra crinos. ¿Qué significa, hermano Feli? La palabra crinos. Quiere entender la palabra crinos. La palabra crinos significa, en palabras sencillas que usted la puede entender, es emitir un juicio según lo que yo puedo entender. O emitir una opinión, es la palabra. Emitir una opinión según lo que yo puedo entender, lo que yo estoy viendo. En otras palabras sencillas, en nuestro idioma, para que usted lo entienda, crinos significa ser una suposición. Es decir, que cuando Jesús dice, no juzguen, lo que está diciendo en otras palabras es, no hagan suposiciones. No creen opiniones, crinos es con K de kilómetro. No hagan suposiciones de cosas, porque simplemente usted lo está viendo. Usted está diciendo, wow, pero, pero Feli es feo. Míralo, míralo, sí. Lo estoy viendo en este live, es feo. Las apariencias dicen que Feli es feo. Pero, sierva de Dios, si te sientas a beberte un café con Feli, y conversas con Feli un par de minutos, te darás cuenta que Feli es un alma de Dios, es un ser bello. ¡Sí! ¡Sí! Sí, porque al final del día la apariencia, en ese sentido del que estoy hablando ahora, son dos minutos. Tú, joven, que estás ahí joven, no te acompleje con tu apariencia. La apariencia son dos minutos. La persona te va a ver y va a ver dos minutos, y tal vez tú no le vas a llamar la atención físicamente, pero esos son dos minutos. Después que te escucha hablando, que escuche lo que hay de Dios dentro de ti, que escuche los códigos que tú manejas, porque tú te conectas a picante a tu edificante, a todos los likes de Feli Aquino. Ella va a sentir a Dios. Él va a sentir a Dios. Y va a decir, wow, la carátula, no sé, pero la musiquita que tiene, ¡Santo! ¡Uy! ¡Me gustan estos likes! ¡Real! ¡Real! ¿Me entienden? No juzguen por las apariencias. Lo que le está diciendo Jesús a ellos, cuando le dice, no juzgues, que usa la palabra griega, grinos, le está diciendo, no hagan suposiciones. Hay un libro buenísimo que yo lo he leído varias veces, se llama, los cuatro acuerdos, se los recomiendo. Los cuatro acuerdos. Los cuatro acuerdos. Tienen que leerlos. Uno de esos acuerdos, creo que el primero, o el segundo, no, el primero es la impecabilidad de la palabra. El segundo acuerdo es, no hagas suposiciones. El tercer acuerdo es, no te tome nada personal. Y el cuarto acuerdo es, haz siempre lo mejor, haz las cosas lo mejor posible. Esos son los cuatro acuerdos de la filosofía tolteca. Busque ese libro y léase lo que le va a cambiar a la Biblia. El segundo acuerdo es, no hagas suposiciones. Tú no sabes la cantidad de problemas en los cuales tú te metes, por estar haciendo suposiciones, por suponer que gente dijo cosas que nunca dijo. Ese es el juicio que la Biblia condena. Ese es el juicio que la Biblia te está diciendo, no lo hagas. Ay, yo creo que yo le caigo mal a fulanita. ¿Por qué? Porque yo vi como que ella me miró mal. Pero tú nunca ha hablado con fulanita. Tú no conoces a fulanita, y ya tú entiendes que tú le caes mal a fulanita. Ya tú entiendes que tú le caes mal. No juzgues según las apariencias, te dice la Escritura. Cuando tú ves un video mío, cuando tú ves un video de Marcos Yaroy, de Juan de Montreal, cuando tú ves un video de quien sea, o un live de quien sea en Instagram, tú ves y haces una suposición y dices, wow, lo más seguro está acabando con esa persona, o está criticando a fulano, o se está burlando del evangelio. Sus posiciones, tú estás juzgando en ese momento. Porque tú no entiendes que, aunque para muchos de ustedes lo que uno hace es un relajo y una chercha, es una broma, para nosotros es algo serio, porque Dios nos llamó a hacer esto. Y ustedes no se imaginan la cantidad, solamente la gente que nos conoce de cerca sabe la cantidad de esfuerzo que nosotros le ponemos lo que hacemos. No juzgue según las apariencias. Aparenta ser una broma, aparenta ser falso lo que hacemos. Aparentamos a gente rara, gente ridícula. No lo somos, somos hombres de Dios. Y la unción de Dios está sobre nosotros. Somos hombres de Dios que estamos tratando de llevar la palabra de una forma diferente, como la gente religiosa no se atreve a hacerlo. Así lo hacemos. Redimido es el que más lo atacan. Gracias María José. Redimido es el que más lo atacan. Al que más la gente juzga. Entonces, mucha gente me está escribiendo a mí y me está diciendo, no juzgues a Yota, pero ellos haciendo eso me están juzgando a mí. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta en la incoherencia de vida que muchas veces nosotros vivimos, señores? Por no entender bien el mensaje de las Escrituras. Y luego le dice, pero juzguen con justo juicio. Juzguen con justo juicio. Y la palabra que se usa para hablar de justo juicio, es otra palabra griega. Es la palabra griega, katakrinus. Ahora, diga conmigo, este lado estamos aprendiendo, porque estamos aprendiendo hasta hablar griego. Escriba conmigo, katakrinus. 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 Es otra palabra. Es otra palabra. Perdón, mire, me confundí. Espérense. El chi. Katakrinus es otra palabra. Es otra palabra. La palabra juicio que se usa ahí. Cuando habla de justo juicio. Ese justo juicio. Ese juicio que se habla ahí. Está hablando del justo como cuando dice que un hombre es justo. Cuando dice nadie es justo ni tan solo uno. Cuando dice la Biblia ya en el Antiguo Testamento en Hebreo. Cuando dice que Noé fue justo ante Dios. Enoque fue justo ante Dios. Está hablando de gente que hace la voluntad de Dios. Está hablando del cumplimiento y la ejecución de la voluntad de Dios. Por lo tanto cuando Jesús dice. Cuando Jesús dice. Que juzguemos con justo juicio. Él lo que nos está diciendo es. La opinión que ustedes emitan tiene que ser acorde a la voluntad de Dios. La opinión que ustedes formulen tiene que ser acorde a la justicia de Dios. A la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios sea la que guíe tus opiniones. Y yo me pregunto. Cuando yo leo el veneno de los haters en Instagram y en las redes sociales. Eso es lo que guía. Es la voluntad de Dios lo que guía. Lo que te está guiando. A tu desearle tanta desgracia a un ministro de Dios. Simplemente porque tú no entiendes lo que estás diciendo. Eso es justo juicio. Para ti. Ojo la Biblia no. Entiende. La Biblia no me está diciendo a mí que no juzgue. Yo puedo opinar. Yo puedo juzgar. Yo puedo tener un juicio sobre algo. Puedo emitir un juicio sobre algo. Pero según la voluntad de Dios. Justo juicio. Un justo acorde a los deseos de Dios. Ustedes no están entendiendo esto Dios mío. Mi alma te alaba Jesús. Me gustan estos likes. Lo voy a seguir haciendo. Voy a predicar también el like. Mañana el picante es predificante. Pero un día antes del picante es predificante. Voy a hacer un like para desatar código. Y para predicarle a la gente. Tengo por ahí también pendiente hacer un grupo de oración para jóvenes. Vamos a hacer un grupo de oración. Tengo años con eso en mi corazón. Digital. Que los jóvenes latinoamericanos podamos juntar a orar por propósitos. Y por personas. Como los ministros. Que amamos. Que respetamos. El exulto. El redimido. El arroyo. Orar por los ministerios. Orar por las personas que están en problemas como yo. Que tienen situaciones como yo. Y todo eso. Un grupo de oración. Si se animan. Avísenme. Y me pongo a trabajar en eso mañana. Si están animados con eso. Pero es eso señores. Justo juicio. No juzguen según las apariencias. Juzguen según la voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo la Biblia. No juzguen según lo que tú estás viendo con los ojos. Y lo que eso significa es que para tú emitir un juicio. Tú necesitas tener cierto nivel de discernimiento. Diga conmigo discernimiento. Escríbamelo ahí. Discernimiento. El discernimiento es un don del Espíritu Santo. El discernimiento es un nivel más alto que la sabiduría. Porque la gente sabia conoce. Esto es sabiduría. Yo sé que si yo corro fuertemente hacia esa pared. Me voy a romper la nariz. Porque voy a chocar contra la pared. Yo lo sé porque yo vi a alguien que lo hizo. Corrió fuerte hacia la pared. Se chocó de la pared. Y se rompió la nariz. Eso es sabiduría. Yo conozco algo y aplico ese conocimiento. Eso es sabiduría. Ahora, discernimiento es que yo nunca vi a nadie que corrió hacia la pared. Y se partió la nariz. Yo no sé que la pared dura. Yo no sé que la pared puede romperme un hueso. Pero yo digo, yo no puedo hacer eso. Porque yo disierno algo sobrenatural. Me está diciendo a mí. Que si yo corro hacia esa pared, me voy a romper la nariz. Eso se llama discernimiento. Cuando tú tienes discernimiento, tú no necesitas la experiencia previa. Y por eso el discernimiento es tan importante. A los jóvenes, yo no les digo, yo no les digo, no vayan al cine juntos. Porque pueden pecar. No traten de dar solo mucho tiempo porque pueden pecar. Yo trato de enseñarle discernimiento. Impartirle discernimiento. ¿Por qué? Porque cuando el joven ya tiene discernimiento. Y él puede ver la consecuencia de cualquier pecado que él pueda cometer. Porque yo no lo puedo limitar a pecar. Yo como líder de jóvenes no puedo limitar a ningún joven a pecar. Cuando el joven decide pecar, lo va a hacer. Es más, cuando el joven decide pecar, aunque no haya cometido dos lechos, ya pecó. ¿Alguien está pensando en este life? Lo debo de seguir haciendo este tipo de cosas. Tenemos que buscar un nombre entonces. A mí a todos me gusta con nombres. Y este no puede ser picante o predificante porque picante o predificante mañana. Entonces no juzguen según las apariencias, sino que juzguen con justo juicio. La Biblia recarga esto. Cuando te habla en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. También el mismo es sinóptico, ¿verdad? El capítulo es sinóptico con otros evangelios como Lucas 6. Y ahí es que habla el famoso versículo. Lo leemos. Díganme. Díganme que sí, sí lo leemos. Lo leemos. Lo leemos. Dice, no juzguéis. Ahí nuevamente está la palabra crinos. Dice, no juzguéis. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida que medís, o serás medido. Y porque miras la paja del ojo de tu hermano. Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. O como dirás a tu hermano. Déjame sacar la paja de tu ojo. Y es aquí la viga del ojo tuyo. Hipócrita le dice el Señor. Saca primero la viga de tu ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí, usa otra palabra. Cuando dice, cuando la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Cuando habla de ser juzgado, usa otra palabra que fue la que dije ahorita que me confundí. Que es la palabra, catacrinos. Ahora sí, dígalo conmigo. Catacrinos. Catacrinos. Sí. Esa es la palabra, Josai. Porque catacrinos significa, en otras palabras, condenar. Catacrinos significa condenar. Condenar. Eso significa catacrinos. ¿Qué es condenar? Emitir una sentencia sobre alguien. Emitir una sentencia sobre alguien. Porque yo tengo el conocimiento previo de que esa persona hizo algo. Eso se llama condenar. Y esa es la palabra, catacrinos. Que se usa aquí en este texto de Mateo, capítulo 7. La palabra catacrinos. ¿Qué significa? Condenar. Condenar está estrictamente prohibido. Para Dios. Nosotros no tenemos la capacidad de condenar a nadie. Nosotros podemos juzgar con justo juicio. Pero no podemos condenar a nadie. Lo que está diciendo esta parábola que hace Jesús. Es lo que luego el apóstol Pablo dice en el capítulo 2 de Romanos. El apóstol Pablo dice en el capítulo 2 de Romanos. Romanos capítulo 2. Verso 1. Romanos capítulo 2. Verso 1. Del 1 en adelante. Principalmente el 14 y el 23. Por ahí. Ahí está el key del asunto. Porque ahí dice que no condenemos a nadie. Porque el que condena, se condena a sí mismo automáticamente. Y usa nuevamente la palabra catacrinos. Jesús. El que condena a los demás. Se condena a sí mismo. ¿Cómo así? Por eso mismo. Porque si tú tienes la capacidad de poder ver la paja en el ojo de tu hermano. ¿Cómo es posible, varón? Que tú no tienes la capacidad de ver la viga que hay en el tuyo. En otras palabras. En otras palabras. Si tú tienes la capacidad de ver la condición del otro. Significa que tú tienes la capacidad de ver tu propio. Si yo tengo la capacidad de ver la paja en el ojo de mi hermano. Yo debo de tener la misma capacidad para ver la viga que hay en la mía. Yo no condené a Ayota. Yo dije claramente. Hablé claramente. Y dije claramente. Que yo también tengo mis debilidades. Que yo también tengo mis luchas. Por la cual yo necesito que tú eres por mí siempre. Para que yo pueda seguir continuando. ¿Me entiendes? Y lo divertido de ser cristiano es que todos los días yo tengo que luchar con eso. Eso es lo más chévere. Lo más bacano del mundo. Es una bendición. Todos los días tengo que luchar contra eso. Es una bendición. Eso hace que el evangelio sea divertido. Esa lucha constante me hace crecer en el Señor. No juzgue según las apariencias. Juzga. Crea opiniones según el criterio. La Biblia dice que tú tienes la mente de Cristo. ¿Qué significa eso para ti? Cuando la Biblia dice que tú tienes la mente de Cristo. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué significa eso para ti? Yo quiero cerrar este live. Quiero cerrar este live. Haciendo una breve oración por todos ustedes. Realmente breve. Manito. Yo te estoy diciendo que no podemos. No podemos hacer ese tipo de palabras, brother. Aquí. Ya tuve que bloqueo una gente ahí lastimosamente. ¿Por qué? Si. Si. Quillate. Pero no diga mala palabra. Porque tú no sabes de lo que estamos hablando aquí. No. Si. No. No. Por favor. No diga mala palabra, brother. No. No podemos. Entonces. Esto no es live para eso. Pero bueno. Quiero hablar por ustedes. Quiero hablar por ustedes. Quiero hablar por ustedes. Eh. Y bendecirlo de manera muy especial. Padre, yo oro por cada persona que está conectada en este live. Te pido, Dios mío, que tú nos ayudes a tener el discernimiento para juzgar con justo juicio. Para poder, eh, para poder hablar palabras sazonadas con sal. Y no esparcir tanto veneno en las redes sociales. Ayúdanos a hacer luz donde sea que estamos. Te pedimos, Señor, en este momento por nuestro hermano Iota. Donde sea que esté. Oramos por su vida. Y te pedimos, Dios, que le ayudes en este proceso de vida. Lastimosamente, ayer tomó una decisión. Nosotros no podemos hacer nada sobre esa decisión. Pero tu palabra dice que tu espíritu convence de todo pecado. Oramos para que ese espíritu tuyo que todavía sé, yo sé que todavía está con él. Ser. Pausa esto. Bueno, voy a repetir la oración. Voy a volver a orar entonces. Porque se cortó, ¿verdad? Padre, oramos por nuestro hermano Iota. Que le esté visitando y esté con él en este momento. Y le esté fortaleciendo en este momento. Él ya tomó una decisión, nosotros no podemos decidir por él. Pero te pedimos, Dios del Cielo, que tu espíritu te convence de todo pecado. Lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 comprar ciertos equipos, ciertas cosas para hacer esto mejor y poder llevarlo a más personas. Queremos hacer de todo esto un podcast que los jóvenes, les cuento parte de la visión, que los jóvenes puedan consultar en Spotify continuamente para que puedan aprender continuamente. El año pasado, usted vio lo edificante que fue eso. Usted se imagina que todos tengamos una herramienta que podamos usar eso para hablar sobre la homosexualidad con propiedad. Queremos crear todo eso, pero necesitamos de su apoyo. En el link de mi biografía hay un botón que dice donaciones. Sería una bendición que usted pudiera ser generoso y bendecir nuestro ministerio y ayudarnos. Muchísimas gracias, muchas bendiciones para ustedes. Nos vemos mañana, picante pero edificante. Mañana comienza a las 11.30. Mañana el live está...